Y en lo estrictamente deportivo, los planteles de River Plate y de Flamengo están listos. Hoy comienza la última parte de la preparación de cara a lo que va a ser los entrenamientos. River Plate se quedó con el estadio de Matute. Aquí va a estar durante la jornada de hoy ensayando un poco las últimas instancias del planteo que tendrá Gallardo para el partido del día sábado. ¿Por qué hicimos las últimas instancias? Porque el trabajo más duro, el más fuerte, River lo ha hecho en Buenos Aires y Flamengo lo ha hecho en Brasil. Lo que queda aquí es un poco ultimar detalles. El partido es el sábado, no tiene mucho más tiempo. Matute va a ser entonces el lugar donde hoy por la mañana va a estar un River Plate que aspira a una segunda Copa Libertadores de manera consecutiva. Por el otro lado está la Videna. La Videna que va a tener a Flamengo, que tuvo la posibilidad de elegir finalmente dónde quería entrenar. ¿Por qué lo hizo? Porque quedó mejor clasificado y dijo, yo quiero ir a dónde va a estar o dónde estuvo entrenando la selección peruana. Estos son los dos escenarios que, como decíamos, en realidad lo que sirven es para utilizar un poquito de juego, no desgastar tanto a los jugadores y mañana va a ser el reconocimiento del estadio monumental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!